A todos. Y después, otra cosa que nos pasa, nosotros igual éramos muy chicos, pero todos nos acordamos, por lo general todos se acuerdan el momento que Rodrigo fallece, qué pasó, yo me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela, me despierto y la veo a mi abuela, mal, viste, qué pasó, miro la tele y estaban pasando el tema de que había fallecido, como que a todos nos pasó, ¿no? ¿Vos te acordás del día que estabas haciendo ese día? Me entero de madrugada, fue de madrugada y me enteré como por 5 o 6 de la mañana y nada, tristeza, no fui al colegio por unos días, porque hacía muy poquito que lo había podido haber, que lo había adoptado como ídolo y de hecho es el único ídolo que tuve y lo adopté y al poquito tiempo se fue, pero sí, fue 6 o 7 de la mañana y tristeza. No me puedo dejar de sorprender cuando dices el único ídolo que tuve y todo es que de grande te llegue esta oportunidad. Eso es impresionante, la ley de atracción también es una locura. Tremendo, ¿no? Lo que uno crea en su cabeza o no sé qué...